Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios Internacional. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Las autoridades de la Unión Europea aclaran que llevan años de no apoyar el presupuesto general de Nicaragua. Varios años de no apoyar el presupuesto general de la República de Nicaragua fue lo que aclaró la Unión Europea, tras ser cuestionados por opositores nicaragüenses del Grupo Monteverde sobre un supuesto apoyo económico a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Lo único que los europeos admitieron estar haciendo es brindar apoyo a ciertos productores nicaragüenses, pero no a través del gobierno saninista, sino a través de terceros. Desde el año 2019, la Unión Europea estableció una serie de sanciones contra Ortega y Murillo como una medida para contrarrestar las graves violaciones a los derechos humanos. Rosario Murillo, misma que habría autorizado el destierro de Miss Universo Chase Miss Palacio, tilda a opositores y medios de comunicación independientes de querer aprovecharse de Miss Universo para su conveniencia. La vicepresidenta del régimen sandinista, Rosario Murillo, se pronunció sobre algunas celebraciones en Nicaragua por el triunfo de Chase Miss Palacio como la nueva Miss Universo y las calificó de provocaciones maquilladas de quienes, según ella, pretenden convertir un lindo y merecido momento de orgullo y de celebración en golpismo destructivo. Tras el triunfo de Miss Universo, miles de nicaragüenses salieron con júbilo a las calles del país para celebrar la coronación de Chase Miss. El gesto fue un respiro para la población que salió a las calles con sus banderas azul y blanco. Las expresiones de festejo continuaron con un par de artistas de Estelí que pintaban un mural en homenaje a Chase Miss Palacio el 21 de noviembre. Sin embargo, agentes policiales enviados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo llegaron al lugar y les prohibieron continuar. Horas después, pintaron de blanco la pared donde habían comenzado la obra, según denuncian en redes sociales. En estos días de nueva victoria, vemos el aprovechamiento grosero y la tosca y malvada comunicación terrorista que pretende convertir un lindo y merecido momento de orgullo y celebración en golpismo destructivo o en un retorno, por supuesto imposible, a las nefastas prácticas egoístas, criminales. Y a continuación les presentamos quién es la vendedora de frutas que se hizo famosa luego de que Chase Palacio la promocionara en sus redes sociales antes de convertirse en Miss Universo. Darlene Saray Cruz, de 41 años, tiene una venta de frutas y caramelos desde hace casi dos décadas en una de las calles de Ginotega. Para esta comerciante, los últimos días han sido muy productivos, pues las ventas han incrementado considerablemente. Detrás de este éxito está la nicaragüense Chase Miss Palacio Cornejo, recién coronada Miss Universo 2023. Los compradores se acercan diciéndole que es famosa porque ha circulado en redes sociales. Una foto de hace cinco años en la que Chase Miss pidió a sus seguidores que compraran frutas, discos y frituras a la comerciante que se lamentaba de las bajas ventas. Darlene recuerda a Chase Miss como una persona humilde y aunque la conexión entre ambas fue casual, es una historia que destaca el gesto de apoyo de la ahora Miss Universo. Pero la vendedora se identifica más con la madre de Chase Miss, Raquel Cornejo, de quien estos días también se ha destacado su historia personal, vendiendo fuñuelos y nacatamales para mantenerse a ella y su hija, ahora dueña de la corona del certamen de belleza más importante del mundo. Y cambiamos totalmente de temas. La canasta básica más cara se registró en octubre. Los nicaragüenses pagaron 19.358 córdobas. Los nicaragüenses hicieron tripas corazones en octubre al pagar 19.358 córdobas para poder comprar los 53 productos que componen la canasta básica, unos 26.77 córdobas más que en septiembre cuando se cotizó en 19.331 córdobas, según datos del INIDE. De enero a octubre, los cozos de la canasta básica presentan un incremento de 335 córdobas. Y en este momento hacemos un enlace con nuestro colega Miguel Mendoza para que nos brinde un adelanto de Darío Deportes. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Iris. Hoy en el programa de Deportes de Darío Medios Internacional estaré haciendo una comparación pequeña sobre los grandes logros que ha conseguido nuestro deporte con la coronación de Cheney's Palacios como Miss Universo. Y que concluyo que si todavía estamos festejando la victoria sobre Cuba de 1972, pues entonces este certamen, este logro de Cheney, lo vamos a recordar toda la vida. Cada año, como estos grandes acontecimientos, por ejemplo, el perfecto Denis Martínez, la primera coronación de Alexis Arguello, pues todos los años la recordamos y eso va a pasar con nuestra Miss Universo. Además, les hablaremos del empate de la selección de fútbol contra República Dominicana y la lesión de dos jugadores, que es un problema grande porque, por ejemplo, Ariadne Smith podría estar de cuatro a seis semanas fuera. Es un jugador que está militando en el fútbol europeo y que, lástima, se viene a lesionar. También estaré hablando sobre las batallas campales que se dieron en algunos partidos del fútbol internacional. El error del bóer que prefiere que lo forfiten porque no tiene pitcher, ya que andan algunos con la selección sub-23, demostrando que es una liga profesional bastante pequeña. Unos directivos prefieren perder en el escritorio del partido porque carecen de lanzadores. Eso pasa en nuestro deporte. Esto y más en el programa que les presentamos en Darío Medios Internacional. Los espero. Adelante, Iris. Muchísimas gracias, Miguel. Y mientras tanto, nosotros continuamos con más aquí en Darío Noticias. En el plano internacional, un auto explotó en un puente fronterizo entre Estados Unidos y Canadá. Las autoridades investigan si se trata de un acto terrorista en víspera del Día de Acción de Gracias. El tráfico en el famoso puente que conecta el estado de Nueva York con Ontario, Canadá, quedó cerrado este miércoles por una explosión del lado estadounidense en un carro, caso que está siendo investigado como un posible atentado terrorista. Según confirmaron autoridades locales a las cadenas de televisión, los dos pasajeros a bordo murieron en el incidente, mientras uno de los oficiales de aduana resultó levemente herido. Si bien la investigación del FBI aún está en proceso, los primeros indicios apuntan a un vehículo que cruzaba hacia el estado de Nueva York y estalló en un puesto de control, cerca de las cataratas del Niágara. Aún no se ha podido determinar si se trató de un accidente o de un acto intencional, aunque en su interior se encontró un maletín que está siendo tratado como un posible artefacto explosivo, lo que obligó a la incorporación del escuadrón correspondiente. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios, guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Cidís Castillo y nos vemos en una nueva edición. ¡Suscríbete a nuestro canal!